Dame, quita de ahí, puede grabar. Ya van a adentrar las profesoras, ya va. Ahí están, ya va. Si es que ya se van a adentrar ya, pero... Quítense, voy a grabar. Dame. Miren, creen que se le suben, no, miren. ¿Qué? ¿Qué contigo? Sí, ¿cómo está? Dame. Siempre va a estar José Ángel este año. ¿Qué tal? Va a estar José Ángel este año. Hasta tu novia, ¿eh? ¿No? No sé, porque como tuvieron una reunión. Mira, pues, mira aquí. Pues también te... Mira, ve. Ahí va a ver a la niña, va a ver a la niña. ¿Va a ver a la niña? Ya bastante me han dicho ya que les agrandillas, pero... ¿Va a ver a la niña? No sé. Allá está la niña, ve a la niña. Fue el pajo, pero lo que le dice la cara es cierto. Niña, hombre. No, 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 no. Tienes un besito a la niña. También. Dana. Dana. Ahí está la niña, ¿eh? Tienes un besito a la niña. No. ¿El besito? Dan a la... Ah, dan a Paola, gente, caro. ¿Va a ver a la niña? Tienes un beso a la niña. Ahí está la niña. Tienes un beso a la niña, ¿qué demás? Un beso, tíralo a la niña. Tíralo un beso a la niña. Tíralo un beso. A ver, a ver, a ver, un beso. Va a ser... Va a ser este... ¿Cómo se dice? Picaflor, igual que el papá. ¿Va a ver a la niña? Sí. ¿Va a ver? De poquito en poquito va llegando. La niña de... La niña de... ¿Cómo dijo? ¿Pincro que se llama el de...? Vaya de miedo. ¿Dónde? ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice que está enamorado de tu niña, María? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, le va a venir a pedir permiso a la mamá? Venga, te cuento. Este va a lo ver, se va a tirar. No te desperdicié, mi amor. ¡Ay, te cuento como que está esta horta! ¡Tá, te cuento como que está acá! ¡Va a sacar la alambre, de chela! ¡Ay, dale, chela! ¡No! ¡Vaya caña! ¿De cuánto te caminó? ¿Ah? ¿De cuánto te caminó? ¿De 10? ¡Ay, va a fregar! ¡Ya la... 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 mandaste a regalar 40 dólares! Este... Ella fue la que le mandó a regalar a la chela de 60. ¡Uh-huh! Y me dijo... Me nació también, me dijo... Mandarle a regalar 40. Me dijo... Yo no sé cómo le dicen. Me dijo, oigo que le dicen María Echagi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ves? Y este... Entonces... Entonces quiero mandarle a regalar a ella. Me dijo, me nació mandarle a regalar a ella 40 dólares. Entonces aquí le voy a hacer la entrega yo. ¡Ay, muchísimas gracias! Y ahí dispuesto María Echagi porque yo tenía cuatro años de no ver a esa mujer. Desde el año pasado. Desde el año pasado, no, no, María Echagi. Ahí está, don Acá. Ustedes, tantas cosas que esperas. ¿Qué la va a hacer la entrega de los 40 dólares? Gracias. Pues gracias, su directora. Dios me la bendiga. Me lo que viene trabajando. Gracias, Maricruz. Gracias por la confianza también que me tiene. Muchísimas thank yous. Y en el video de Andrés, hicimos lo de los pueblos, vieron que le entregué los 60 a la chela. Bueno, muchos ahí vinieron a traer las hieleras. Sí, ¿cómo lo...? Sí, me la llevaron 15 días después me la llevaron. Sí. Las cajas de gaseosa te llevaron. ¿De veras que están emboladas, güey? ¿De veras? Es que, tío, hay que voy. Cuando vuelvo para abajo, me... Yo todos los días cuando me levanto digo, te voy a decir a la güey. Te voy a decir a la güey. Cuando sea así, mejor sacarlos. Porque a la güey no se le olvide. Porque es paja, la güey no se le olvide. Yo sí le he dicho, fíjate. Hay que ir a dejar esa polada, hay que ir a dejarla. Sí, uno, me robaron. Pero ese le puede decir a usted a la muchacha, a la Griselda, que uno no... Usted lo dio y no se lo trajeron. Pero también le quita dos codas. Ay, que animal me picó. María, ¿cuándo vas a pasar pidiendo chica? ¿Quién le va a bajar? No sabe. Otra chica se me hizo. ¡Damián! Toda, de forma, va a darme. Mira, Damián. Mira, le tiene. Le tiene miedo, pues. ¿Qué le queda viendo? ¿Qué le queda viendo a la tía Eka, el Damián? ¿Ya le luce el otro, María? Con los dos hipotes así, vos. Ah, por poco. Ya me tocaba ahí. ¿Y así le tocaba? Sí. María, ¿no termina de criar a uno cuando estaba con vos? Ajá. Sí. Sí. Eso se quiere. Mami, dice que la hija ya grillo. ¿Esa cuántos años tiene? ¿Se lo vamos a regalar, María? ¿Se lo vamos a regalar, María? ¿Y la otra niña? ¿Siete? Son unas únicas en largo plazo. ¿Qué pasó a vos? ¡Uy! ¡Esto, por supuesto! ¿Este sí se cae? Dame. Sí, esta huñeta está levantadita. Se la ve. Quizás de tanto que... Es que a él no le gustan dar sapos. Y le han mandado sapos y a él no le gusta. Como grite, ya le queda hasta llorona. ¿Cómo la vas a traer? Ah, pobrecita. Ah, pobrecita. ¿Ya le quise hacer la chicha, pues? Dana. No la quiere dejar. Es que no, bueno, las casó de que no la quejamos, ¿quitársela? Sí. Ya, pero como que mucho... Sí. Brava le habla, ¿vás a creer? Con la lucha, tres años, que está apoyado, el problema de tu bolita. Te echó dos salsas y... ¿Qué sabe? ¿Quiere que no muera para lo quejársela? Sí, vos, quitársela, le dice. ¿Con lo suyo usted puede dejar el desaceler? Año y medio, ¿verdad? Yo estoy diciendo. Año y medio, Damián. Si le quitan la vida a uno, solo mamar y mamar y mamar en la noche, no le dan descanso a uno. ¿Va que no te dan descanso en la noche de tanto a mamar? Además que la niña ya, así como usted, necesita jala bastante. ¿Jalan más? Sí. Jalan más y a uno lo ponen. Miren yo como estoy de... Que le estuve tanto que a este noche, no me paro de mamar. ¿Quién? Damiáncito. Ah, porque ha señalado a Cheper. Sí. ¿Sí? ¿A Cheper señaló? ¿Que yo qué? ¿Que no la deja regalar? Y así le hace a Cheper. Sí. Pero yo le pregunto a quién porque a Cheper señala. Señalaba a Cheper y uno lo daba a Cheper. ¿Se está aquí pidiendo hotel sin votos? Ajá. Que esto me la piso más diablos. Ah. A ver quién alcanza a quién con una... En carrera con una hotel diablos. El premio va a bajar unos 40 dólares que voy a llevar. Ah, lo va a poner. ¿Qué b****? No. ¿Bó? No, ¿no? ¿Tú vas a tener que poner los 40 dólares de premio? Ajá. Ajá. ¿Y yo qué gano decirle? Ella no gusta de Chie María. Ella no guapa de Chie María. Ella no guapa, no guapa. No gusta. No gusta. No gusta. Saluda, Chile Damián. Salud... Saluda, novia mía de Chile. Pícaro. Ay, dame el cinto pícaro, pícaro, que soba. Saluda, salud suegra de Chile. Esta es la suegra de Uriel, de... De Calay, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la niña chiquita? Ya los tiene allá, ya los tienen apartados ya. Pero allá sí que con Uriel se iba a casar, que con Eli, Eli iba a ser el niño de Eli. A que ya lo dieron en el río, estaba en la banda, fíjate. Y mirá que ahí están los pinchos. Pero allá sí llega a coler, sí ya se va a cogerse a colir. Les gustan, les gustan los niños de la Milena. Juegamos los juegos, pues. Vamos. Démosle a los juegos. Démosle, démosle, démosle. Gracias, güey. Más María, a ver que le vaya bien, oiga. Que le vaya bien, feliz año. Este todo, la gente está haciendo feliz año. Sí. Hasta en enero del año 25, hasta cuando sella. Sella quedó. Ya está, apenas terminando el año. Yo estoy pensando muy seriamente que sí este año, primeramente yo soy la Virgen Santísima. Tengo que ir a México. Porque si no hubiera cinco años que me dieron la visa y no la voy a aprovechar. Ya dicen que está más caro, piden más requisitos. Vaya. Ahora ha subido que en tu cuenta debes de tener cuatro mil ciertos no sé cuántos. Y que tus ingresos tienen que ser de mil doscientos y dólares. Claro, tú ves. Ahora pasa tiempo los demás acá. Nos quedamos. Claro. Para renovarnos el mismo trámite. Bien. Para renovarnos el mismo trámite, ¿no es el mismo? El mismo. El mismo trámite. Aprovechamos ahorita que lo tenemos. Aprovechámoslo ahorita que lo tenemos. ¿Valíamos entonces? No, usted el puedes tener todo ahí. Sí, que es un trabajo, eh, formal. Para el equipo de nosotros no. Pues ahí... Hola. Gracias por ver el video.